Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar, yo te espero aquí y aquí, este es mi lugar. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar, un mundo de aventuras sin igual, junto a mí, hasta arriba cambié. Si te sientes solo, recurre a mí, te estaré esperando aquí, cuéntame tu historia y te alegrarás, sabes que una amiga tendrás. Búscame, sígueme, llámame Candy, búscame, sígueme, ríe como Candy.